¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Bueno, en esta ocasión nos vamos de fiesta con los party games o jueguitos de fiesta, jueguitos que sacas cuando tienes mucha gente, que quieres que sean un tanto ligeros de reglas y lo que principalmente domine en la mesa es la diversión. Yo sé que me echo la fama de que soy muy fan de los euros y que prácticamente no juego parties, pero la realidad es que me gusta este estilo de juegos en las situaciones adecuadas y a pesar de que conscientemente ya no he metido ningún juego de este estilo a la colección, no quiere decir que no los disfrute o que no haya algunos que siempre esté feliz de jugar. Para mí, un buen juego de fiesta, un buen party, lo que necesita es que haya interacción entre las personas que están jugando, no que te centres en tu tablero, no que intentes hacer una mejor estrategia, sino que toda la carnita del juego sea viendo al otro jugador, mintiéndole en la cara a veces, riéndote de lo que dice, de lo que hace, que la interacción social que normalmente hay en los juegos sea el foco y el brillo de esta experiencia. Y desde luego, creo que lo que es más importante para mí en este estilo de juegos es que el ganar realmente no importa. Si ganas el juego, qué bueno, pero también lo principal es pasártela bien, reírte y estar con los amigos y de repente estos juegos te permiten conocer a los demás o aprovechar que ya los conoces. Entonces, no le demos más vuelta, estos son mis 5 party games favoritos. Mi número 5, código secreto, Codenames. En Codenames vamos a estar divididos por equipos, va a haber un montón de palabritas en medio y tenemos que dar pistas en las cuales se relacionen dos o más palabras para tratar de que nuestro equipo adivine todas las palabras que queremos antes que el otro equipo lo logre. Es muy sencillito y la diversión está en las relaciones, las pistas que dan. Voy a decir avión 3 y de repente alguien señala mariposa. Simplemente no cuadra la lógica de quien dijo la pista con quien la está interpretando. Y esa discusión, esas risas, es lo que hace maravilloso este juego. Yo principalmente disfruto muchísimo la versión de dos jugadores, pero cuando está el grupo correcto, la verdad es que Codenames brilla bastante para mí. En el número 4, quizá el jueguito de esta lista que menos jugadores puede tener al mismo tiempo y es Sheriff of Nothingham. A pesar de que la cantidad de jugadores está un poquito restringida, lo metí en esta lista porque la verdad es que la interacción entre las personas es lo que hace que este juego brille para mí. Ese buscar la oportunidad, en qué momento mentirle directamente al sheriff o cuándo quieres traicionar a alguien siendo el sheriff y al mismo tiempo saber que estás completamente atrapado y que no tienes otra opción más que soltar dinero, esas interacciones, esa mentira, ese bluff, ese doble bluff. Ya que en este juego vamos a estar traficando mercancías, algunas veces legal, otras veces ilegal, y está en nosotros negociar con el sheriff para que no abra la bolsita cuando tenemos cosas ilegales, ya que tendremos que pagarle, pero también hay veces que le vas a estar mintiendo para que él crea que tienes algo ilegal, abra tu bolsita y te pague un montón de dinero. Es por esos momentitos divertidos que Sheriff of Nothingham está aquí. En el número 3, un jueguito al que le tuve que cambiar las reglas para que funcionara, estoy hablando de Fun Employed o El Puestazo. Si quieres conocer cómo cambio las reglas para que este juego funcione para mí, dejo aquí el enlace al video donde comento qué cambios le hice, pero prácticamente es un jueguito donde alguien va a estar contratando para un cierto trabajo, a lo mejor está buscando un espía, y cada uno de los jugadores con cartas va a estar tratando de demostrar por qué es el mejor calificado para ese puesto. La forma en que lo juego realmente permite que haya sorpresas y las personas tengan que estar improvisando sobre qué va a decir y de repente se dan situaciones muy chistosas en que tienes que justificar por qué eres cojo-cleptómano y al mismo tiempo eructas todos los días. En el número 2, es un jueguito súper sencillo que honestamente puedes agarrar cuadernos y tú hacer tu propia copia. Estoy hablando de Telestrations. En Telestrations es un teléfono descompuesto, pero con dibujos. Te va a tocar una palabra, vas a escribir qué palabra te tocó, vas a hacer un dibujo, vas a pasárselo a la siguiente persona, esa persona va a tener el dibujo nada más, le va a dar vuelta, va a escribir lo que cree que dibujaste, se lo va a pasar a la otra persona, la otra persona solamente lee lo que la otra persona interpretó de tu dibujo y va a hacer otro dibujo. Y así hasta que llega de vuelta a ti, esperando que entre toda esa comunicación hayas logrado que tu palabra se identifique a la perfección. Salen un montón de situaciones muy graciosas en donde lo que empezó siendo una pelota acaba como un tanque y honestamente es muy divertido el estar revelando palabra, dibujo, palabra, dibujo de cada uno de los cuadernos de los jugadores. Y en el número uno, mi jueguito party favorito, el juego que yo más disfruto y que la verdad me voló la cabeza cuando lo jugué, estoy hablando de Wavelength. De Wavelength tenemos un en vivo que hicimos con los amigos de la Matatena Recreo Lúdico y Jugando Ando, por si quieres ver el juego un poquito más en acción, pero lo que vas a estar haciendo es dividirnos de nuevo en equipos, vamos a tomar una cartita que nos va a dar algo como, por ejemplo, cercano a un sándwich, o más rápido o merece un Oscar y al azar se va a ajustar un medidor que va a indicar qué tan a la izquierda, qué tan a la derecha queremos que nuestro equipo adivine la palabra. Entonces a lo mejor un Oscar puedo decir, no pues yo, entonces saben que obviamente Josh Novotka va a ganar un Oscar, entonces el medidor va más a la izquierda, pero si digo Leonardo DiCaprio, pues entonces va más a la derecha. Lo divertido de este juego es estar escuchando las discusiones de los miembros del equipo, tratando de interpretar no solamente la lógica de lo que acabas de decir, sino cómo lo verías tú, porque tú eres el único que conoce a qué nivel debería estar el marcador. Mientras más cerca esté de donde debe, más puntos gana el equipo, así que se dan conversaciones muy divertidas, pero bueno, la verdad es uno que yo disfruto bastante. Y bueno, esos fueron mis cinco juegos party favoritos, comenta aquí abajito si ya los has jugado, qué te parecen, cuál te gusta más, y desde luego también comenta cuál es tu juego party favorito, ese que no falla siempre que tienes un montón de gente, ese que sin importar qué ganes o pierdas, te trae diversión a la mesa. Y bueno, si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita, seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos haciendo, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!